Las cifras son alarmantes. La Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social informó que los índices de violencia entre la población liberteña alcanza el 36%. Principalmente, esto afecta a los menores de edad que tienen que lidiar con los problemas en casa y en el colegio. El 16% que es a nivel nacional. Es relativamente fuerte. Realmente es fuerte. Creo que nos hemos olvidado últimamente en trabajar el tema de valores. Y nos dejamos llevar mucho por la comunicación violenta que se dan a veces en los mismos medios de comunicación. Por ello, el trabajo directo con los menores es fundamental y sobre todo incentivándolos a compartir la paz entre ellos. Muchos de sus aportes fueron premiados en el primer premio por la paz promovido por el gobierno regional. La paz es fundamental y no es más a nuestra edad, sino desde la familia, el hogar, que es la base de la sociedad. Que desde muy pequeños a los niños se les inculquen los valores éticos, morales, pero sobre todo los espirituales. Otro importante aporte a la paz de la región es lo hecho por la minera Marza, que lleva formalizando a más de un centenar de mineros artesanales de Pataz. Venimos formalizando ya a más de ciento setenta mineros artesanales en la comunidad de Yacuama. Nosotros operamos en Pataz y nuestra zona de influencia más cercana es Yacuama. Ya son más de ciento setenta mineros artesanales que venimos formalizando. Y esto demuestra que venimos trabajando en convivencia. El premio por la paz tiene que ser un paso para vencer los índices de violencia. Es importante iniciar la preparación y prevención con los pequeños para que nuestro futuro sea prometedor.